¡Aquí! Niño, ¿estás bien? Sí. ¿Cuántas bien? Sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bonito carro, pero me gustan sus zapatos también. ¿Cómo te llamas? Giovanni. Giovanni, vente Giovanni. Sí. Hola. Ay, perdón, ¿cómo estás? Mi hijo. Giovanni, a Kike le gustó mi carro y mis zapatos. ¿Te gustaron los zapatos? Sí. Sí, el carro más dice pasanero. Gracias. ¿Quieres verlo, mira? Wow. ¿Sí te gusta, verdad? Sí. Cuídete mucho, Giovanni. Saludos. Papá, papá. Acabo de ver un carro muy bonito y estaba afuera. ¿A dónde la calle? Sí. ¿Por qué no tenemos un carro así? Ay, mi hijo. ¿Qué te puedo decir? Mira, ven. Te voy a escuchar. ¡Aquí! ¡Eleva! Niño, ¿estás bien? Sí. ¿Cuántas bien? Sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bonito carro, pero me gustan sus zapatos también. ¿Cómo te llamas? Giovanni. Giovanni, vente Giovanni. Sí. Hola. Ay, perdón. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, mi hijo. Giovanni, ¿a quién le gustó mi carro y mis zapatos? ¿Te gustaron los zapatos? Sí. Sí, el carro más dice pasanero. Gracias. ¿Quieres verlo, mira? Wow. ¿Sí te gusta, verdad? Sí. Cuídete mucho, Giovanni. Saludos. Papá, papá. Acabo de ver un carro muy bonito y estaba afuera. ¿A dónde la calle? Sí. ¿Por qué no tenemos un carro así? Ay, mi hijo. ¿Qué te puedo decir? Mira, ven. Te voy a ver.